Y en este caso para abordar un tema candente, el desfinanciamiento del sistema educativo, los discursos encontrados, la confrontación mediática, los recientes acontecimientos de violencia, de represión hacia los docentes que reclaman que se les reconozca su desempeño con un salario digno, son algunas de las aristas de un tema que merece hoy respuesta urgente, que necesita ser debatido y que demanda del compromiso colectivo. Para hacer este ejercicio aprovechamos la presencia del filósofo, politólogo Eduardo Rinesi, que una vez más está en la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por acompañarnos. No, al contrario. Gracias por la invitación. Bien. ¿Cuál es la percepción o la mirada que hace falta arrojar sobre lo que está pasando a nivel de educación en el país? Yo estoy muy preocupado. A mí me parece que se trata de una situación muy grave, tanto en relación con algunos acontecimientos recientes que vos mencionaste y que son de una extrema gravedad. Es muy grave, pero muy grave que en la Argentina tengamos que estar diciendo que debe haber un derecho a la libre expresión de las ideas en las calles. Es tan grave porque es tan básico ese derecho que preocupa que haya que argumentar siquiera en esa dirección. Es muy grave que haya episodios de represión a la expresión libre de las ideas o de las protestas. Es muy grave que el gobierno nacional insista en violar la ley y en no convocar a las negociaciones paritarias, que es una conquista fundamental del conjunto de los trabajadores argentinos, que es la posibilidad de discutir en una mesa de negociaciones entre las partes cuál es el salario que corresponde a esos trabajadores. Todo eso a mí me preocupa mucho. Me parece un retroceso grave. Me parece muy grave que esos retrocesos se naturalicen atrás de una retórica muy displicente, muy torpe, muy despreciativa, de un facilismo medio escandaloso que a mí me parece que hace retroceder muchos casilleros una conversación colectiva que me parece que la Argentina había alcanzado niveles más interesantes de complejidad, de sofisticación. Y en un plano un poco más de fondo, te diría, en un plano un poco más conceptual, lo que me parece que está en la base de este conjunto de actitudes tan enojosas de un gobierno que se enoja fácil, que dice con mucho descaro que no piensa cumplir la ley, que dice las cosas que escuchamos cotidianamente por todos los medios. Lo que me parece que está en la base y que yo creo que tenemos que pensar es la representación misma que nos hacemos sobre la educación. Yo creo que uno de los progresos interesantes, de los avances interesantes, de las conquistas, si vos querés, interesantes, no solamente en la Argentina, sino en toda la región. Pero para situar la cuestión en la Argentina, diría, en los primeros tres lustros del siglo XXI, me parece que hemos avanzado mucho en la posibilidad de representarnos la educación, entre otras cosas, no solo la educación, pero la educación de manera muy importante, como un derecho humano universal. Quiero decir, hoy tenemos una ley de educación nacional que dice que la educación hasta el nivel secundario completo es una obligación de los papás, de los niños y adolescentes argentinos, y es un derecho de esos niños y adolescentes que el Estado debe garantizar. Y tenemos incluso una ley de educación superior que hasta hace poco tiempo no decía, pero que a partir de la reforma de fin del 2015, dice que también la universidad es un derecho universal. Decir que una cosa es un derecho es muy importante, no es obvio y compromete a los distintos actores encargados de garantizar ese derecho. Decir que la educación es un derecho quiere decir que el Estado tiene la responsabilidad, tiene la obligación de garantizar ese derecho. Y yo creo que... ¿Y le otorga un rol preponderante al docente en este caso? Le otorga un rol central al docente que tiene la obligación de estar a la altura de la exigencia que supone pensar a la educación de los jóvenes a los que educa como un derecho que asiste a esos jóvenes, pero que les da también a esos docentes el derecho a recibir una remuneración adecuada por ese papel tan fundamental. A mí me parece que una discursividad organizada alrededor de la cuestión de los derechos, una retórica muy fuerte de los derechos, una retórica muy fuerte en torno a una idea con la que se machacó mucho en los últimos años argentinos, que es la idea de la democratización creciente de la sociedad. Es decir, de un progreso de los niveles de democracia entendido como la transformación de un conjunto de prerrogativas o de privilegios en derechos tendencialmente universales. Nos llevó a instalar la idea de derecho en el corazón de nuestros discursos políticos. Y en ese contexto a mí me parece muy grave, muy preocupante, la virtual desaparición de la idea de derecho del discurso político oficial. Si uno presta atención al discurso que pronunció el presidente Macri el día que asumió y que pronunció el discurso de apertura de su mandato, de asunción de su mandato ante las dos cámaras del Poder Legislativo, ese discurso es muy interesante, no por su brillo retórico del que careció, no por su extensión de la que careció, sino por la circunstancia de que ni una sola vez en ese discurso que tuvo 15 o 20 minutos de duración, ni una sola vez el presidente Macri utilizó la palabra derechos. Después de muchos años en que machaconamente la retórica oficial insistía con la idea de los derechos de los individuos y de los derechos colectivos del pueblo y ponía al Estado en el lugar de la responsabilidad de garantizar esos derechos individuales y colectivos, el actual presidente de la nación asume, sin pronunciar una sola vez en su discurso de asunción, la palabra derecho. Eso me parece que dice algo respecto a un modo de pensarse la sociedad, la política y la ciudadanía. Los ciudadanos hoy no son tenidos por la retórica oficial ni por las políticas públicas que emanan del Gobierno Nacional como sujetos de derechos que el Estado tiene obligación de garantizar. Más bien son tenidos por una especie de sujetos molestos que peticionan en las calles, que hacen ruido, que no quieren ir a las aulas y a los que hay que retar cuando no reprimir simplemente porque piden el cumplimiento de la ley. Yo creo que hoy tenemos la obligación de exigirle al Gobierno Nacional que garantice los derechos de nuestros estudiantes a la educación, que no digan barbaridades como que a la educación pública se cae cuando uno no puede pagarse una educación privada, que garanticen el derecho a la libre expresión de las ideas y de las protestas en las calles y que dejen de violar la ley y llamen a paritarias. ¿Cuál es la responsabilidad entonces que le compete a cada uno de los actores sociales que formamos parte de este contexto en el que estamos inmersos? Yo creo que cuando uno piensa la educación como un derecho y piensa a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros ciudadanos como los sujetos, como los titulares de ese derecho, el lugar de cada uno en la garantía de ese derecho se debe pensar en relación con ese fin último. Los profesores tenemos que garantizar que nuestros estudiantes no solamente puedan estar en la universidad, puedan asistir a la universidad, pueden entrar a la universidad o a las escuelas, sino que puedan aprender, que puedan realizarse, que puedan hacerlo en tiempos razonables, que puedan hacerlo en los más altos niveles de calidad y el Estado tiene que garantizar las condiciones materiales para eso, el Estado tiene que continuar una política de expansión de las instituciones educativas, el Estado tiene que continuar una política de mejoramiento de los salarios de sus trabajadores, docentes, administrativos, etc. Lejos de eso el Estado, el gobierno del Estado Nacional, está revirtiendo las más interesantes políticas de fortalecimiento del sistema educativo al que existimos en los últimos años y está presentando las legítimas reivindicaciones de los trabajadores de educación en el país como caprichos de gente que no ha entendido el nuevo clima de época y eso me parece que es muy preocupante y que va de la mano de una retórica que no se le ocurre decir siquiera que la educación es un derecho garantizado hoy por la ley y a la que no se le ocurre poner al Estado en el lugar de garante de ese derecho. Vos hacías mención que hoy la educación es un derecho de todo y para todos. Sí. Esto, porque por ahí en algunas cabezas no encaja esto de sostener la educación de calidad, de excelencia y que al mismo tiempo sea para todos. ¿Cómo se logra? Mira, la idea misma de derecho supone la idea de universalidad. Es inconcebible decir que hay un derecho que no es para todos. No puedo decir todos los niños tienen derecho a tal cosa siempre y cuando su apellido empiece con letras que van de la A a la M. Si son derechos son para todos. Y el derecho a la educación de la más alta calidad es y debe ser para todos. Y la pretensión de que haya allí alguna contradicción en términos, la pretensión de que el número y la calidad son incompatibles es una pretensión absolutamente antojadiza, absolutamente reaccionaria y absolutamente prejuiciosa. Parte del supuesto disparatadamente falso de que los más no pueden hacer en el mismo nivel de calidad lo mismo que los menos. Y los más pueden hacer en el mismo nivel de calidad lo mismo que los menos. Es necesario que los consideremos sujetos de derecho, es necesario que creamos en ellos y es necesario que creemos las condiciones materiales para que esa realización sea posible. Pero por supuesto que el derecho solo lo es si es para todos y puede y debe ser para todos por una razón muy simple que se anunció por primera vez hace unos 230 años en un lejano país llamado Francia y que todavía no terminamos de convencernos que es que todos los hombres somos iguales. No que todos los hombres deberíamos ser iguales, no que sería re lindo que todos los hombres fuéramos iguales alguna vez. Que todos los hombres somos iguales y porque los somos tenemos los mismos derechos y porque los somos el Estado tiene la obligación de garantizárnoslo a todos por igual. Eduardo, Tragedia, Comedia y Drama es un curso de posgrado que estás brindando en este momento en la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿En qué consiste? Sí, por una amable invitación de los colegas de la coordinación de la carrera de Ciencia Política y de la Asociación Gremial Docente de la Universidad que perseveran en el error de invitarme a hacer algunas travesuras aquí en la Universidad de Río Cuarto. Esta me tiene muy contento, es un curso muy intensivo de tres días en la que estamos discutiendo la pertinencia y la utilidad de pensar con algunas categorías que provienen del análisis estético, de la filosofía del arte, de la discusión sobre esos géneros tan importantes de la literatura y de la cultura de Occidente que son la tragedia, la comedia y el drama, algunos de los problemas de la política. Eso nos lleva a revisar viejas piezas que tienen 2.500 años, viejas piezas de Sófocles, de Eurípides, de Aristófanes que tienen una actualidad extraordinaria y que es precioso volver a abrir y volver a leer y volver a discutir y algunas piezas un poco más cercanas a nosotros en el tiempo como son las del Renacimiento inglés sobre todo las de Shakespeare que es el inventor, digamos así, del género típicamente moderno del drama que combina los elementos de la tragedia y de la comedia de modos muy creativos y que se acerca más en esa combinación a la posibilidad de pensar la materialidad misma la carnadura misma de la política como lo conocemos. A mí es un tema que me interesa mucho, al que le vengo dedicando algún esfuerzo de investigación y de estudio en los últimos años y me alegra mucho poder poner eso en común con colegas muy interesados y muy interesantes y muy heterogéneos además en sus formaciones en sus proveniencias disciplinares que se han reunido en este curso. Por toda tu trayectoria, por tu compromiso, así como nosotros te convocamos aprovechando tu presencia en la universidad, también has tenido convocatoria por parte de gente del Coloquio de Filosofía y de otros eventos que se están desarrollando. Sí, me alegra muchísimo. Bueno, espero poder decir alguna palabrita. La verdad es que este curso que estoy dictando es muy intensivo, me está consumiendo casi todos estos tres días que estoy pasando en Río Cuarto, cosa que siempre me encanta, siempre lo paso muy bien, pero voy ahora mismo en un ratito a darme una vuelta por el Coloquio de Filosofía y creo que por la tarde hay alguna actividad también de cierre de un congreso sobre temas de educación, así que estaré allí. La educación demanda debate. Demanda mucho debate, me parece que es un debate urgente que tenemos que tener en la Argentina. Bien. Eduardo, muchísimas gracias por tu presencia. No, al contrario, gracias por la invitación. Gracias. Y pasamos ahora...